Formación escopeta, va a venir el brazo, el pase es interceptado y con eso el equipo de Templarias se corona campeonas. La primera temporada de la liga femenil de fútbol americano equipado culminó con el duelo por el campeonato que tuvo como sede el estadio olímpico. Al gran duelo llegaron los dos mejores planteles, Osas Negras y Templarias quienes llegaban con récord de 5 ganados y un solo descalabro, siendo esa derrota contra su antagonista en la final. Así que se veían por tercera ocasión las caras en el emparrillado, en esta ocasión un precioso trofeo estaba en juego y también definir hegemonía sobre su rival. Las Templarias dirigidas por Arón Rodríguez desde los primeros dos cuartos impusieron condiciones con una defensiva que paró cuatro series consecutivas a las Osas Negras sin permitirles ningún primer y diez. Mientras que la ofensiva Templarias se daba gusto contando con un gran ataque terrestre comandado por Valeria García, quien en tres ocasiones llegaría a las diagonales para ser nombrada así la jugadora más valiosa. Tras conseguir los 20 puntos con los que las Templarias derrotaron a las Osas Negras que tan solo pudieron sumar seis unidades en la segunda mitad del juego. Al final, de manos de Antonio Cepeda y Mónica Dávila, presidente de la Liga, entregaron el trofeo de campeonas para poner fin así a una temporada, dando a conocer que para el próximo año se espera la incorporación de más equipos. Con imágenes e información para RCG Media, Jimmy Morales.